Hola amigos, ¿has tenido un sueño reciente que quieres interpretar? ¿Tienes un sueño que se repite muchas veces y te interesa conocer su significado? ¿Qué significa soñar con dar a luz? Un niño, una niña, gemelos y más. Un parto es el alumbramiento de la vida. Cuando una mujer está embarazada y da luz, en ese momento se origina lo que conocemos como parto. Sin duda alguna, este momento es reconocido como una de las mayores alegrías que pueda tener una mujer, puesto que significa la llegada del bebé que lleva un largo tiempo esperando. Este acontecimiento es tan importante para la vida de las personas que soñar con dar a luz tiene distinto significado según el contexto en el que nos encontremos y puede tener relación con cosas muy distintas. Soñar con dar a luz, buenas y malas señales. Si eres alguien que está pasando malos momentos económicos y sueñas con esta situación, se trata de un buen augurio. Quiere decir que pronto aparecerá una nueva oportunidad de generar buenos ingresos. Sin embargo, si no sufres estos problemas financieros, pero igualmente tienes esta visión, soñar con dar a luz implica una mala señal. Por ejemplo, puedes llegar a perder tu trabajo. Soñar con dar a luz siendo mujer. Si eres mujer, en general, soñar con dar a luz significa que gozarás de nuevas satisfacciones y alegrías en tu día a día. No obstante, también puede querer decir cosas distintas según veas si nace un niño o una niña. En el primer caso, es un orgullo de mucha fortuna y felicidad en el hogar, pero en el segundo, el sueño representa muchas desgracias que te tocará vivir. Soñar que nace una niña es indicio de mala suerte y grandes complicaciones económicas. Soñar con dar a luz siendo hombre. También puede que sea un hombre el que sueña con el alumbramiento femenino. En este caso, si eres varón, soñar con dar a luz implica que vivirás nuevas desgracias, sobre todo en relación con tus familiares cercanos o con las personas que te rodean. Soñar que estoy de parto. Esta situación puede tener diversas acepciones de acuerdo a cómo se desarrolla el parto. Habitualmente, si eres mujer y ves que das a luz significa que tendrás algunas dificultades para alcanzar tus metas, pero que finalmente conseguirás lograrlas. También puede implicar un gran deseo íntimo de quedarte embarazada. No obstante, debes tener en cuenta que soñar con dar a luz si estás esperando un hijo es muy normal, porque lo más seguro es que quieras hacer un reflejo del alumbramiento o del estrés que tienes porque estás ansiosa por tener a tu bebé ya entre tus brazos. Ahora bien, el caso de soñar con un parto doloroso es señal de que deberás atravesar una gran cantidad de complicaciones y problemas en diversos aspectos de tu vida cotidiana. Si el parto no presenta dolor, se trata de un presagio positivo. Indica que serás feliz en el amor. Y si estás embarazada, quedarás a luz sin inconvenientes y te recuperarás muy rápido. Por otra parte, soñar con dar a luz gemelos es un signo de prosperidad en los negocios y en tu economía personal. El extraño significado de soñar que estás a punto de dar luz. Los sueños en los que das a luz normalmente no tienen relación con la maternidad. La mayoría de los sueños utilizan símbolos para su interpretación, por eso no debemos tomarlos al pie de la letra. Es el caso de soñar que estás a punto de dar a luz. Un sueño que nada tiene que ver con la maternidad, con el embarazo o con tus hijos. Los sueños con el parto son frecuentes en las mujeres embarazadas debido a la preocupación que les produce. Lo mismo ocurre si sueñas con embarazos cuando estás intentando ser madre, pero no tienes que buscarle ninguna interpretación. Sin embargo, cuando no estás en esta situación, sí merece la pena encontrar un significado al sueño porque puede ayudarte a seguir adelante. Puede parecer extraño, pero la interpretación más habitual de soñar que estás a punto de dar a luz es la consecución de un proyecto. Estás a punto de conseguirlo, de dar vida a esa idea que llevas gestando tiempo en tu interior. La comparación es más que evidente. Alcanzar una meta, cumplir un sueño, terminar un ciclo vital y comenzar otro, también son formas de dar a luz. Por esto, no te pierdas en pensamientos para ver si tus sueños son un aviso de que ya estás lista para aumentar la familia. Porque este sueño con dar a luz no tiene nada que ver con la maternidad, más allá del mimo, el cuidado y la preocupación con la que has desarrollado este nuevo proyecto. Es tu momento de dar a luz. Muchas veces los sueños ocurren para animarte a reaccionar, para darte la fuerza que necesitas, para llenarte de energía y que puedas creer en ti mismo. Ha llegado el momento del parto, de traer al mundo esa idea o esa decisión que llevas planteándote durante un tiempo y prepárate para recibir toda la felicidad que trae una nueva vida. ¿Qué significa soñar con un parto o ver cómo alguien va de parto? Si un hombre sueña que ve un parto, le anuncia desgracias a un pariente suyo o una separación conyugal. Si es una mujer quien sueña que lo ve, significa buena suerte y éxito para su familia. Si tienes dificultades económicas y sueñas con un parto, significa buena suerte. Si no tienes ningún problema económico y sueñas con un parto, es una muy mala señal. Si en el sueño ves nacer a un varón, tendrás gran alegría en tu hogar. Si en el sueño ves nacer a una niña, anuncia pérdida de bienes y mala suerte. Si sueñas con un parto doloroso, refleja penas, pesares y enfermedades. Soñar con una mujer casada que da a luz a un hijo varón, significa que existirá mucha felicidad en tu hogar. Soñar con una mujer soltera que da a luz a un hijo varón, significa que tu pareja te abandonará y perderás tu reputación. Soñar que estás de parto, significa que para alcanzar tu meta, necesitarás realizar duro trabajo. Soñar que estás de parto, también puede significar que deseas estar embarazada y tener hijos. Soñar que estás de parto con fuertes contracciones, te adelanta lo duro que va a hacer criar a este niño. Si estás embarazada, te estás imaginando cómo será el parto. Es normal tener miedo al parto, sobre todo durante los últimos meses del embarazo. ¿Qué significa soñar con un embarazo o con alguien embarazado? Este sueño puede tener distintas interpretaciones, dependiendo de la situación en que se dé el sueño. Soñar que estás embarazada, sin estarlo en realidad. Esto simboliza un aspecto de tu carácter o de tu vida personal que está creciendo o madurando dentro de ti. Algo que todavía ignoras o no quieres reconocer. Para una mujer, soñar que está embarazada, puede significar también que será desgraciada con su marido y que sus hijos no serán muy atractivos. Para una chica virgen, soñar que está embarazada, le augura que va a ser objeto de un escándalo y mala suerte. Un sueño con un embarazo, también puede representar la aparición de una nueva idea, objetivo o proyecto en tu vida. Si sueñas que estás embarazada y que eres feliz, te va a traer suerte y representa que ansías ser madre y que aunque no seas consciente, lo tienes en tu subconsciente. También puede representar que tienes miedo al sexo. Si sueñas con un embarazo y en tu sueño pierdes el bebé, representa tu temor de que no logres realizar un objetivo en el que has puesto mucho empeño. Si sueñas que estás embarazada y te encuentras muy mal, significa que tienes miedo al sexo. Si sueñas con una mujer que está embarazada, te traerá mala suerte y te pasará algo malo. Si una mujer está embarazada y en el sueño se ve ella misma embarazada, significa que tendrá un buen parto y una pronta y feliz recuperación. Soñar con mujeres embarazadas y felices también puede significar que vivirás en abundancia. Y si en el sueño se ve embarazada pero triste, significarán problemas de dinero. Soñar con amamantar, dar el pecho o darte el actar. Si sueñas que estás amamantando, significa mucha felicidad, matrimonio, nacimiento. Si sueñas que estás amamantando a un niño un poco mayor y estás mal económicamente, serás afortunado. Y si estás bien económicamente, sufrirás pérdidas monetarias. Soñar con succionar la leche de la propia madre significa que si te encuentras embarazada, el sexo del bebé será niña. Soñar que tienes el pecho listo para amamantar un bebé significa amor maternal, ternura, crianza. Si sueñas que ves a alguien o te ves a ti misma amamantando a un bebé, significa que estás gestando alguna idea o que estás cultivando algún aspecto secreto de tu persona. Soñar que estás embarazada y tienes el parto significa que un proyecto muy creativo y bueno ha podido ser realizado con éxito. Y por último, soñar que te quedas embarazada representa la creación de una gran idea. También puede estar hablando de la ilusión de ser madre. Acabamos de ver una gran cantidad de acepciones de este sueño. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Tienes curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñas de vez en cuando? Nuestro canal te ayudará a interpretar tu sueño.